¿Qué es Cacho Fontana? Un día memorable en donde escuché por teléfono una voz que yo no podía creer que fuera de Cacho Fontana. Y era Cacho nomás. Y me dice, mire, porque en esa época éramos muy ceremoniosos, me gustaría que habláramos y que usted viniera a hacer el Fontana Show. Yo casi me desmayo. Un estudioso de la conducta humana definió así los principales errores que comete la gente y le impide alcanzar la felicidad o la paz con sí. Yo recuerdo que Cacho siempre muy bien trajeado, muchas veces con smoking. Aparecía en cámara una pinta impresionante. Pero Odol también ha pensado en usted y tiene dos regalos. Jabón 24 horas de polia. Cacho se plantaba frente a la cámara y el producto ya estaba vendido. La técnica más avanzada en la elaboración de galletitas de primerísima calidad. Hasta la próxima semana. Y no olvide, dígale sí a Tato. Más conforto con menor consumo. Menor consumo, menor consumo, menor consumo. Si está por comprar, uno no. El Gardel de los lubricantes. Cada día lubrica mejor. Él es el Gardel de los locutores. Laboratorios Odol presenta... Todo el mundo veía los miércoles a la noche. Odol pregunta, no por mí, ya lo veían por Odol. Lo mío atractivo fue el chiquito de nueve años, de dientes separados, flequillito, cecioso. Decía, sí señor Fontana, sí señor Fontana y con seguridad famosa. Bueno, fueron momentos bellos. En aquel momento, gente nacía a la consideración pública, hace 35 años, y elegimos de una terna. Pero de esa terna, la figura más carismática y tal vez la más importante en ese momento del mundo del espectáculo era Cacho Fontana. Cuando nos casamos no fue fácil, fuimos precursores. Ahora es muy común ver modelos de 18 años con señores más grandes. Es más, nosotros éramos nenes de pecho. Si vemos lo que sucede ahora, 18 contra 38, no es nada. Puedo recordar algunas tiradas de gente que tuvieran que ver con Fontana y con Liliana Galdini. Y lo que recuerdo en este momento es que acrecentaban las tiradas más o menos en un 30 o un 35%. Cacho Fontana ha representado en la televisión argentina el buen gusto, la elegancia. Antes de elegir un producto lácteo, piense. Piense que la calidad, desde sus orígenes, hace la gran diferencia. Yo admiro en Cacho su tenacidad, su voluntad, su fuerza. O sea, jamás lo he visto bajar la guardia y no le han faltado oportunidades para hacerlo. Remaste contra los viejos micrófonos, contra los auditoriums sin retorno. Remaste contra la tecnología para poder comunicar al país con el mundo. Remaste con tu vida, con tus afectos. Remaste con enfermedades. Y todo lo remaste. Y lo seguís remando, Cacho. Le vinimos a mostrar un poco de toda tu historia a Cacho Nieto. Y te prometo que él también va a saber quién fue y quién es Cacho Fontana. ¡Gracias! 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 Bueno, el premio a un capo a un maestro. ¡Gracias! 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 Gracias.